Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Estamos en la sociedad del pequeño extra que está desapareciendo. La sociedad del pequeño extra. ¿Qué ocurre cuando el dinero que sobra a fin de mes y permite salir a un restaurante o a tomar copas comienza a faltar? Pues esto es el problema que pasa en Francia, que pasa en España, que pasa en Inglaterra, que pasa en la mayor parte de los países europeos y que lleva pasando mucho tiempo en el resto del mundo, lo que es la clase media. Dice, Jerome Fouquet finaliza una trilogía, dirige el Departamento de Opinión Pública y Estrategia Corporativa por la que su tarea cotidiana le permite obtener numerosos y detallos datos. El conocimiento que extrae de ellos va más allá de las preguntas y de las respuestas predeterminadas que ofrecen. ¿Qué nos dice Esteban Hernández? Nos dice, cuando cayó el estado del bienestar, emergió el mundo brillante del crecimiento aspiracional. Señales de que esta clase sobre ella como bases económicas tampoco funcionan ya por la mayoría de la gente. Crecimiento aspiracional. O sea, que cuando la gente aspira a jugar al Madrid, pero al final del Madrid juegan 20 y el resto que hacen, pues lo que nos viene a decir es que hay una frase, dice, otros de los parecidos entre España y Francia, la importancia del pequeño oeste. Hablamos de esa cantidad sobrante que permite salir a cenar a un restaurante con la pareja o con la familia al cine, o al parque de atracciones, o a unas cañas con sus amigos. Cuando las economías privadas se contran y hay que eliminar esa clase de gastos, la gente suele vivirlo como una renuncia, como un ataque insoportable a la soberanía como consumidor, alguien al que lo convierte en segundo o de tercera. Básicamente es que no te puedes tomar una cerveza con los amigos. Hay una Francia, barra España, barra lo que quieras, que no llega a fin de mes, cuya relación con el consumo no es aspiracional, sino de supervivencia. Hay otra que llega a ajustar al día 30, otra Francia, otra España, otro lo que sea, da igual, seguro que cualquiera de vosotros se reconoce ahí, pero a la que le queda un remanente que gasta en pequeños placeres. Cuando hay que hacer ajustes y se ha de prescindir en estos extras, el humor cambia sustancialmente. Efectivamente, ahí está el verdadero problema. Son gastos relacionados con la autoestima. Son gastos innecesarios, entre comillas, porque no es necesario tomarse una cerveza con los colegas, no es necesario ir al cine, pero sí para tu autoestima es súper necesario. Con la situación de poseer algún margen y de tener cierto control, algo cada vez más ausente de nuestras sociedades, conforman esa parte de vida que va más allá de conseguir los recursos precisos para la supervivencia, que se sale de las obligaciones laborales y que ofrece ciertas compensaciones a la existencia. Cuando se carece de ello, la vida es diferente, porque no hay más que esfuerzo, sacrificio o abatimiento, en el caso de los parados, y ninguna recompensa. O sea, digamos que estás luchando por la supervivencia y llega un momento en que luchar por la supervivencia te cansa. Es decir, el tiempo te cansa. Luchar por la supervivencia un mes vale, tres meses vale, un año vale, pero toda la vida siempre es luchando por la supervivencia sin tomarte una cerveza. Eso no cansa cualquiera. Nosotros haremos nuestra pequeña reflexión al final y ese pequeño extra es importante por mucho más allá del que haya quienes cometen excesos, quienes gasten con el propósito de aparentar o resuelvan su identidad en términos puramente aspiracionales. La gran mayoría de la gente que no cuenta con grandes recursos encuentra en ese pequeño extra una de las pocas compensaciones que ofrece una vida sacrificada, de poco tiempo libre y muchos inconvenientes diarios. Carecer de ese margen señala hasta qué punto las promesas de la sociedad de consumo se están rompiendo, lo que constituye el motor de malestar social. Efectivamente, o sea, que no te vas a tomar nada. El país se vertebra en la medida que la gente tiene ese pequeño extra para hacer cosas. Fijaos. Hace años que voy con cantipluna, no puedo permitirme dos euros por una botella de 33 centígritos cuando mis hijos tienen set en Barcelona, en la Barcelona, globalizada y turistificada. No vamos a ninguna terraza, ni me tomo un café, comemos de tuppers. Vale. O sea, ya me inflación no lo sé, pero la inflación será una de las consecuencias. Debería contabilizarse eso, es la marca de deflación real, generaciones enteras recuerdan en X décadas cambiamos restaurante bien una vez al mes y compara si ese consumo empeora, eso señala crisis real. Por no hablar de la disparata política de drogas. A ver, nosotros contamos este tipo de cosas porque al final esa es la pérdida constante de poder adquisitivo de la gente, es decir, se traduce en subidas de precios y bajadas de salarios y demás cosas, pero sobre todo es este mierda de estado del bienestar, que es una mierda que no está en tomar el pelo, que si lo te comparas con hace 50 años, ahora es ridículo, o sea, en la época de Franco se vivía mejor a nivel económico. En España, no sé si en otros países, imagino que Argentina y Venezuela seguramente han tenido mejores épocas que las que tienen ahora. pero sobre todo es ¿cuánto tiempo vamos a tardar en revolucionarnos por ese pequeño extra? ¿Te puedes tirar 60, 70, 80 años de tu vida solamente trabajando y sin hacer y sin ningún tipo de placer? Es un poco absurdo, o sea, para eso yo soy partidario de o follamos todos o matamos a la puta, es decir, si estamos en una sociedad súper fantástica donde el 90% de la gente estás exagerando, venga, el 50% de la gente no se puede permitir ni un pequeño capricho esa sociedad no merece la pena con lo cual, destruyamos esa sociedad es que no sé qué, sí, pero es que si estás jodido como cuando dices, no, se va a acabar el mundo y tal, yo siempre he dicho que se acabará el mundo el día que no te llegue el recibo de la luz, del agua, del gas del teléfono a la cuenta del banco mientras tanto, no se acaba el mundo te están tomando el pelo entonces, revelate si no te puedes tomar una cerveza ¿qué coño pintamos aquí? si no puedes salir al bar un día con los amigos al mes a charlar un rato tranquilamente si no puedes llevar a tus hijos a un parque de atracciones si no puedes irte de vacaciones una semana ¿qué haces? ¿qué hacemos aquí? ¿para qué nos sirve esta sociedad? no tiene ningún tipo de sentido con lo cual, que vemos contarles como quemaban los mineros los de las industrias siderúrgicas las navieras y demás y tiraban tornillos a la policía por lo menos ellos sacaron una pensión pues, al menos saquémonos una pensión que nos permita tomarnos una cervecita de vez en cuando porque es que ya no puedes no tienes ni pa' drogas que te que te comillas te alejen de esta mierda de realidad si la mierda de realidad la tienes presente todos los días ¿qué cojones hacemos aquí? entonces, ¿destruyamos esta realidad? porque si no además es bastante lógico o sea, decir si hay un 50-60% de la población que no puede vivir bien pues que no viva nadie porque si nos igualamos por arriba ojalá nos pudiéramos igualar por arriba pues vamos a igualarnos por abajo pero de verdad de verdad con disturbios de verdad con quemas de contenidos de verdad con quemas de casas de verdad con quemas de coches de verdad con quemas de autobuses de verdad o sea, con quemas de restaurantes de verdad ese restaurante al que no vas a poder ir no te hace falta que exista no, es que tal no hay y los salarios pero si los salarios no valen para nada ¿para qué? no puedes pagar alquileres no puedes comprar comida no puedes salirte a tomar una cerveza ¿qué tienes? para el agua no transporte para comer comida de supervivencia y así un mes tras otro un mes tras otro un mes tras otro eso es razonable ¿no? destruyamoslos todos y ya está y empecemos otra vez de cero porque pero aquí solo se mueren los tontos la eutanasia para los tontos y los pobres para los ricos no hay ninguno que quiera morirse antes de los 90 qué curioso ninguno que tenga pasta y se quiere morir es una cosa curiosa como dicen como los memes estos de que te ponen 5 millones encima de la cabeza uy, se me ha pasado el dolor de cabeza que dice no, el dinero no cura no da la felicidad joder pues algo muy parecido a la felicidad sí que da igual es indistinguible ¿cómo nos toman el pelo? con aspiraciones con que si te estudias vas a llegar a algo mentira no vas a llegar a nada porque ya está todo ocupado un abrazo y hasta siempre